Ayo Waterboy, this shit with Valo millón, ese culo más valo millón Siéntateme encima y te siento mejor Si fuiste quejo mejor te olvídalo Yo te parto el toto más en el corazón Me curamos entre los dos Pa' que no sangre más sexo y alcohol Cada día tú te ves mejor Yo estoy muerto pero me siento cabrón Dime cabrón si te sientes a mi cara Más no pienses cosas raras, no A mí mejor hablemos a la clara Te la he hecho y te la trajo Que bien te ve con la boca ocupada Ese culo a mí me sirve de almohada No me preguntes qué siento y ya no siento nada Pero matemos estas canas Y que le foquen si hablan mal de tío de mí Porque estos ignorantes no saben Déjame volver a comerse puri Para recortar a que sabe No me hace falta echarle el limón Porque eso solito se abre Ese jugo está más rico que el link Con eso no hace falta jarrar Valo millón, ese culo más valo millón Siéntateme encima y te siento mejor Si fuiste quejo mejor olvídalo Yo te parto el toto nunca al corazón Me cuidamos entre los dos Pa' que no sangre más sexo y alcohol Hasta que a tú te ve mejor Yo estoy muerto pero me siento cabrón Y te paro del pelo mientras que lo hacemos Porque sé que eso a ti te excita Te voy a chapar a lamberlo Tú quieres beberlo Yo sé que tú nunca te quitas Vamos a voy a vernos mami Pa' comernos Hasta que te quedes sequita Tú tienes mono de mí Y yo sé que no se quita Y me tiro este tiro y dejo mi mano marcada en el sapio blanquita Soy un pobre diablo que quiere beber un poco de tu agua bendita Tú también lo necesitas Ma' eres mi favorita Cuando la doy pone esa carita Quiere que entre y por eso me grita Si me voy me pide que lo repita Pa' de tigresa y es una gatita Pero es mi favorita Valo millón Ese culo más valo millón Siéntate en mi encima y te sientes mejor Se fue y te dejo mejor, olvídalo Yo te parto el toto, mano el corazón Me curamo entre los dos Pa' que no sangre más sexo y alcohol Paz hacia tú te ves mejor Yo estoy muerto pero me siento cabrón No cabrón si te sientas en mi cara Ma' no piense cosas raras, no